Vamos a decir que el grupo Aciturri es el que nos ha comprado y que ellos son los que optan y deciden dónde reparten la carga y cómo. Ya estamos viendo que en plantas como la nuestra, donde les hemos plantado cara, han desviado la carga de trabajo también hacia otros centros y en Aciturri Getafe está produciendo lo mismo. Aciturri Getafe está produciendo la carga de trabajo también hacia otros centros y en Aciturri Getafe está produciendo lo mismo. Hay un abastecimiento ya, entonces nos vemos parados con la escasez de trabajo porque hay mucho stock a nivel mundial. Entonces digamos que no hay un atraso con los pedidos sino que hay una sobredimensión ya de pedidos hechos. Esta empresa siempre hemos estado peleando, todos los años ha habido alguna cosa nueva. Pero sí que es verdad que el 18 de diciembre cuando entró la familia Clemente, que son los propietarios ahora del 70 y pico por ciento de Alestis, el 18 de diciembre en el LUNS ya nos dijo que cada uno se iba a tener que ganar su puesto, que se iban a tomar medidas difíciles y que se iban a seguir tomando y todavía no había entrado la pandemia. O sea, esto de ahora se veía venir ya desde diciembre. La compañía nos presenta un ERE el día 25 de agosto que afecta a 585 trabajadores y que ha tenido el resultado de 150 despidos y 450 personas que van a salir por la puerta destruyendo empleo. Y ha contado con la colaboración de los sindicatos, UGT y comisiones obreras. Ahora mismo aquí en Vitoria, que es donde nos afecta, somos 85 trabajadores que plantean encima de la mesa que estén despedidos. Hay que reseñar que en nuestra planta en Vitoria, en Miñano, prácticamente más del 50% son mujeres, con lo que conlleva a ellos para volver a la situación laboral. Y gente entre los 47 y los 52 años. O sea, la planta ahora mismo queda muy tocada y la gente que se vaya lo va a tener difícil porque no es gente, digamos, joven. Hemos acudido a las administraciones públicas y la verdad que en los primeros momentos ellos te echan el brazo por el hombro. Pero realmente una empresa con un capital del 24% de la SEPI, que es el gobierno de España, está utilizando dinero público para despedir a trabajadores. El futuro inmediato triste, el futuro inmediato que nos viene ahora encima es que entre bajas voluntarias y despidos son 85 personas, 85 familias que se van a la calle. Y ahora mismo habrá que ver a nivel judicial si puede haber algún tipo de recorrido. Y a nivel personal seguir peleando y seguir manifestando y seguir dando la cara por los compañeros y compañeras, tanto los que se van como los que se quedan, que se quedan en peores condiciones que realmente los que se han ido. Ahora también dicen que esto del COVID va a afectar mucho, pero yo sigo pensando que es una situación coyuntural. Cuando pase todo esto, Airbus sigue teniendo pedidos pendientes, por lo tanto no los ha cancelado, sino los ha propuesto. Pues en este conflicto de Alestis, la empresa nos ha transmitido que parte de la producción que se realiza en Aciturri y Getafe va a ser llevada a Alestis en Sevilla y en Cádiz. Mientras unos compañeros de Aciturri en Getafe se encuentran en huelga indefinida, este trabajo es realizado por compañeros de Alestis en Sevilla y en Cádiz. La familia Clemente solo quiere llevarse a Miranda y a sus plantas de Aciturri el mayor trabajo posible. Y ahora están dejando morir la planta de Vitoria, pero con total seguridad llegarán más plantas. O sea, de Cádiz, de Sevilla, de San Pablo, me da igual. O sea, es un problema a nivel nacional grande que tiene ahora mismo la aeronáutica española. No es cuestión de quitárselo a Andalucía, que es cuestión de que tenemos que trabajar todos y todas, que necesitamos comer todos y todas, que tenemos hijos todos y todas, que tenemos familia todos y todas. Andalucía, Euskadi, Galicia, Cataluña, da igual. Hostia, clase obrera, joder, clase obrera.